Balón para que la ponga Bermejo, la falta es prácticamente en el piquito del área, banda zurda. Es la última del Zaragoza, balón al segundo, palo llega, Cristian remata... ¡Vamos! ¡No podía ser otro! ¡No sé qué decirle! ¡No sé qué cantarle! ¡Viva Cristian Álvarez! ¡Viva Cristian! ¡Viva Cristian! ¡Viva Cristian! ¡Viva Cristian! ¡Gol! ¡Gol del portero del Real Zaragoza!